No es lo mismo cortar la grama que ser eficiente cortando la grama. Hay momentos donde días que estamos cargados de trabajo y necesitamos ser eficientes. Aquí te enseño uno de los métodos que yo utilizo en reversa para coger todas las orillas ya que de esta forma el pato se va hacia adentro y luego lo que tenemos que hacer es pasar la máquina con el saco, recogemos y de esta forma evitamos tener que estar soplando ya que esto nos consume demasiado mucho tiempo. Gracias por ver el video.